¡Presentamos a los verdaderos elegantes de la morenada, fanáticos del folclor, ¡en concurso! Juliaca, perla del altiplano, con orgullo y tradición, fanáticos de corazón. En las buenas y en las malas, siempre estaré a tu lado. ¿Cómo están? Somos fanáticos. ¿Quiénes son? Tu papá, fanáticos. ¿Cómo están? Somos fanáticos. ¿Quiénes son? Tu papá, fanáticos. Vamos a ponernos de pie, para decidir, a los nuevos ganadores en el carnaval, ¡orgullo y tradición, fanáticos! Nuevamente, la marca registrada, los somos para mi reina. Aquí llegan señores, vivo de nada, para señorear, fanáticos. ¿Cómo los fanáticos no hay? No hay en el mundo. Pregúntense, señores, no hay en el mundo. ¿Cómo los fanáticos no hay? No hay en el mundo. Pregúntense, señores, no hay en el mundo. En la cubre más acá, nevado de los andes, orgulloso flameará el azul y amarillo. ¡Pregúntense, señores, no hay en el mundo! ¡Fanáticos! ¡Abra las camachas! ¡Que aquí aparecen fanáticos! ¡Juntos, hinchada! ¡A una sola voz! ¡Viva el polco! ¡Ja, ja, 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 Ahora soy de los fanas, el azul y amarillo, son mis colores, ya no lloren amigos, ahora soy de los fanas, somos gestión, dos mil dieciséis, orgullo y tradición, fanáticos de corazón, fanáticos. Ahora soy de los fanas, soy de los fanas, soy de los fanas, soy de los fanas. No hay nada en el mundo, ser uno de los vanas, así es mi familia, siempre unida. En esta esquina, en la otra esquina, cantaremos, bailaremos fanáticos. Pueblo de Juliaca, ciudad de los tiempos, como te quiero, bailando el corazón, con tu seso, bailando el corazón, que doña su historia, eres mi Juliaca. Con tu seso, bailando el corazón, que orgullo yo soy, eres mi Juliaca. Hoy te cantamos, los verdaderos, elegantes, fanáticos. En las buenas y en las malas, siempre adultos, esperamos tantas pruebas. Te agradezco, mi amor, por tu paciencia y cariño, por tenerme a tu lado. Por eso amor, Dios te bendiga, te agradezco, mi amor, por tu paciencia y cariño, por tenerme a tu lado. Por eso amor, Dios te bendiga, gracias, mi amor, por soportar mi dolor, entre nosotros, prometimos nunca dejarlo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Nueva gente! ¡La marcas registrados! ¡Ja, ja, 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 ja. Dos amores yo tengo, señor, y tus bandas juntos estarán, para escuchar mi corazón y la he y yo. Cuando se ponen a tocar, mi corazón se pone a sumar, recordando estas canciones de mis amores. Y bum, 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 murillo y explosión, siempre está adelante y nunca se atrasa. Vos eres rico ni pobre, pero yo jamás cobarde. Vos eres rico ni pobre, pero yo jamás cobarde. Y yo soy quien te quiere, yo soy quien te ama, fanáticos de corazón. Y yo soy quien te quiere, yo soy quien te ama, fanáticos de corazón. Sol de corazones me llaman, porque yo vivo de pasión, con mis tesoritos del amor, carnavaliando y bailando. Sol de corazones me llaman, porque yo vivo de pasión, con mis tesoritos del amor, carnavaliando en los pandas. A los hermaneros elegantes de la morenada, fanáticos del folclor.